¡Hola a todo el mundo! ¿Qué tal, rabiosas y rabiosos del tablero? ¿Cómo lo lleváis? El otro día, Chaome, mi compañero de club, mi amigo, mi alumno más aventajado, jugó una partida estratégica muy buena en un torneo que organiza Liches. Tras finalizarla, me comentó si la podríamos analizar conjuntamente. Tras llegar a la posición que veis en pantalla, le tocamos ver a Chaome, que conducía las piezas negras y jugó alfil E6. Según el gran maestro Pescaíto Seco, es una pequeña imprecisión. Chaome me confesó que no llega a entender del todo el porqué. Pues amigos, la respuesta es simple y compleja al mismo tiempo. Y se basa sobre todo en la posibilidad real que tienen las blancas de crear un peligroso peón pasado. Con un D5. Ninzavis decía, el peón pasado es un criminal que debe ser encerrado bajo llave. Las medidas suaves, tales como la vigilancia policial, no son suficientes. Además, el peón de C5 se encuentra protegido por su compañero de C4. Y con muchas posibilidades de que todas las piezas blancas apoyen su avance. Este análisis de su posición me ha dejado con el corazón partido. Por una parte me alegro, porque ha mejorado increíblemente su comprensión del juego posicional o estratégico. Pero siendo realistas, esa mejora no ha sido viendo vídeos míos. Lo cual me lleva a la conclusión que me ha traicionado y ha mejorado viendo los vídeos de los generales de ajedrez de la competencia. Así que hoy aquí en Ajedrez Cardinal, en un intento desesperado para que vuelva a mis brazos, me pongo las gafas de profe para explicaros un tema importantísimo en la estrategia del ajedrez. En lo referente al juego posicional. Una ventaja que suele ser permanente. El peligroso peón pasado. Así que pasen idea. Bueno amigos, para demostraros la fuerza de un peón pasado, he elegido una partida fantástica. Jugada por dos grandes maestros yugoslavos. El conductor de las piezas blancas era el gran maestro, Dragonyub Minik. El conductor de las piezas negras era el malogrado Alvin Plannik. Para los que no conozcan o recuerden al gran maestro Alvin Plannik, recomiendo encarecidamente que veáis partidas suyas. Ese sí que era un rabioso del tablero. La partida se jugó en Zagreb en 1975 y empezó con un E4, E5, caballo F3, caballo C6, al flip E5. Hombre, una apertura española. Creo que es la primera vez que sale en el canal. Os voy a comentar que la apertura la vamos a pasar rapidita, pues no es el tema de hoy. Aquí Plannik jugó A6. Tras la retirada Á4, un caballo F6. El roque del blanco, B5 del negro. Una retirada a B3, Á4 B7. D4 para abrir la posición, puesto que el rey negro se encuentra en el centro. Caballo por D4, caballo por D4 y E por D4. Ahora las blancas ganan espacio con E5. A lo que Plannik situó su caballo en E4. C3 del blanco, contestado con un D3 del negro. La idea es que si dama por D3, Plannik respondería con un caballo C5. Y así poder capturar al poderoso alfil español. Sin embargo, el blanco jugó dama F3. Este movimiento de dama impide un liberador D5 del negro. Pues tras E por D6 y E, caballo por D6. A continuación, las blancas jugarían el potente alfil por F7. Jaque. Aprovechando la sobrecarga del caballo, tanto en F7 como en B7. Volvamos atrás y retomemos la posición. Así pues, en esta posición, las negras eligieron jugar dama E7. Tras un caballo D2 de las blancas, amigos, en esta posición, el 99,99 seguido de muchos 9% de los jugadores, retiraríamos nuestro caballo a C5. Ahora la mejor continuación para los dos ejércitos sería... Alfil D5, tras la captura, alfil por D5 y dama por D5, un torre D8. B4 de las blancas, dama E6 de las negras. Ahora, si dama por D6, tras caballo por E6, las negras entrarían en una posición cómoda. Así que la dama blanca respondería 1 gracias al intercambio. Y se retiraría a F3. Tras caballo A4, tocando al peón retrasado de C3. Ahora con un caballo E4, el caballo, aparte de centralizarse, defiende al peón de C3. Tras alfil E7 del negro, dama por D3 y en roque, finalmente llegaremos a una posición con juego igualado. Aunque eso sí, un poco restringido para las negras. Y este tipo de posiciones no eran del agrado de Plannick. Estoy seguro que muchos de vosotros no habéis conocido a este brillante jugador. Así que retromemos la partida tras el caballo D2. Como os decía, Plannick era brillante. Era de ese 0,000 seguido de muchos ceros y terminado en uno tanto por cien de jugadores geniales. Para este tipo de jugadores, el ajedema es que un juego resulta un arte. Y como artista, en cada partida no buscaba jugar, sino más bien crear. Así que en esta posición sacó su mejor pincel y jugó en roque largo. En esta posición, imagino la cara de sorpresa del gran maestro Dragoyub, que es como si dijeras Pepe en español. Una de dos. O Plannick le está sacrificando una pieza sin aparente compensación. O quizás ha cometido un blander. ¿Qué os pensáis? ¿Que los grandes maestros no lo cometen? Ahora eso sí, muchísimo, muchísimo menos que nosotros. Este movimiento, como mínimo, acarrea el sacrificio de una pieza menor. Finalmente, el blanco acepta el presente, cosa lógica, y juega caballo por E4. Tras la captura dama por E5, entramos en una posición compleja. Como ahora veremos. Aquí el blanco juega torre 1, para apoyar la defensa del caballo. Ahora un F5, aprovechando que el caballo no se puede retirar, puesto que la dama negra ejerce rayos X sobre la torre de E1. Pero el gran maestro Mimic juega la intermedia dama G3, proponiendo el cambio de damas. Por supuesto, el negro no lo puede aceptar. Ya que si dama por G3, tras la captura caballo por G3, se quedaría con una pieza de menos. Así que Plannick retira su dama con la sorprendente dama E8. Con esta retirada, la cara del buenazo del gran maestro Mimic pasaría de sorpresa a estuperfección. Pensaría para sus adentros. ¿Pero esto qué es? ¿Un segundo blander consecutivo de mi paisano, que no contento con perder a su caballito, ahora va a perder su dama? ¿O aquí hay gato encerrado? Pues ya os digo yo, que la materia gris de Plannick visualizó esta posición cuando jugó su enroque largo. Finalmente el blanco juega su mejor opción. Por supuesto, caballo D6, jaque. Tras, A4 por D6. Torre por E8. Y torre de H por E8. Ahora el negro sigue amenazando a la dama blanca. Y al mismo tiempo el mate del pasillo. Con torre 1, jaque forever. Así que para parar al mismo tiempo las dos amenazas, el blanco jugó... Alfil F4. Jugada lógica, pero imprecisa. Mejor era... La fea... F4. Tras, A7, C5, jaque. Rey F1. Y ahora... Torre E2. Amigos, ya toca hacer una evaluación de la posición. A ver si así conseguimos despejar la niebla caótica que se cierne sobre el tablero. El peón pasado en sexta ha apoyado la entrada de la torre N2. Pronto, se nos irá a la fiesta a la D8. Ejerciendo un buen dominio y presión en la columna D. ¿Y qué me decís de estos tomahooks? De su fuerza. De su alcance. Así que en esta posición, lo mejor para el blanco, aunque no te lo creas, sería devolver material. Con... Alfil D1. Ahora, un... Alfil por G2. Hacker. Tras... Dama por G2. Torre por G2. Y Rey por G2. Tras los cambios realizados, el gran maestro, pescaíto seco, da tan solo una ventaja de un punto a favor del blanco. Qué complicado sea el ajedrez, rabiosíneas. Retomemos la partida, que la cosa está que arde. Tras el impreciso alfil F4, el pane jugó un D2. Generalmente, cuando más cerca se encuentra el peor de promocionar, más peligroso se hace. Y más si te amenazan un mate muy rapidito. Con torre E1, jaque, con un para siempre a la siguiente. Así que para evitarlo, las blancas mueven su torre a F1. Tras torre E1, alfil por D6. Plani vuelve a sorprender en esta posición con un torre de E8. La fuerza del peón en séptima. Sumado al doblaje de las torres, bien vale el sacrificio del alfil de D6. El blanco hace el mejor movimiento posible con F3. De esta forma, la dama blanca vigila la importante casilla E1. En esta posición, Plani juega. Ostras, pues no lo recuerdo. Houston, Houston, tenemos un problema. Chicos, me acabo de quedar en blanco. ¿Qué queréis? Son cosas de verdad. Así que es hora de darle a vuestra materia gris. A ver si encontraréis la jugada que realizó Plani. Pausar el vídeo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Chavales, lo habéis encontrado. No era tan difícil. Let's go. Aquí el negro juega alfil de 5. Con una idea sencilla de desviación. Este alfil no puede capturar a su anónimo negro porque el peón promocionaría. Hasta este momento, las blancas, con saldo a favor de dama y alfil por torre, estaban jugando a ganar. Pero ahora se dan cuenta que si consiguen un empate, ya se pueden dar por satisfechas. Y juegan dama F4. Para eliminar al todopoderoso de dedos a cualquier precio. Caiga quien caiga. Y amigos, con esta jugada entra en el famoso extrotaceo. Comprensible por el caos que ha sembrado Plani con su juego. La única jugada con la que el blanco conseguía las tablas era alfil F4 con la misma idea. Si queréis, lo podéis comprobar vosotros mismos en un tablero, a modo de ejercicio. Ahora retomaremos la partida y veréis la segunda idea. Que llevaba el movimiento alfil D5 en su ADN. En esta posición, Plani jugó alfil C4. Chavales, esta era la segunda idea, creada por la materia gris de Plani. Por supuesto, sigue sin servir la captura de alfil por C4. Porque finalmente el peón coronaría victorioso. Así que en esta posición, el blanco no tiene nada mejor que hacer que abrir una ventana. Para la fuga de su rey con H4. Tras torre por F1, jaque. Rey H2. Ahora nada de capturitas al alfil blanco. Pues la dama capturaría al poderoso peón de D2. Así que, torre 2. Al mismo tiempo que se entra en séptima, se defiende al peón de D2. Las blancas jugaron alfil por C7. Tras el lógico doblaje, torre de F, F2, dama de D6. Intentando proteger al mismo tiempo, tanto al alfil de C7, como la casilla de coronación del peón. Pero Plani, ya sin contemplación ninguna, quiere acabar el viento. Y le da los últimos retoques y empieza jugando. Torre por G2, jaque. Rey H3. Torre H2, jaque. Rey G3. Torre E, G2, jaque. Rey F4. Torre por H4, jaque. Rey por F5. Y finalmente, tras torre H6, las blancas decidieron abandonar. ¿Dónde retiramos la dama? Radio Sinés. A D4, por ejemplo, seguiría a C por B3. Si el blanco captura A por B3, torre H5, jaque. Rey E4, torre E2, jaque. Por razones obvias, no se puede meter a Rey D3, puesto que el peón promocionaría. Así que, Rey F4. Y tras torre H4, jaque. Bueno, como podéis observar, la carnicería se completaría. Bueno chicos, como cada semana ya hemos vendido el pesca. Espero que esta partida haya sido de vuestro agrado. No creáis que por tener un peón pasado, vas a ganar de esta manera. Ni Jardos de Vido. Posiblemente, ni aunque viviese yo mil años, acabaría firmando una partida así. Solo me resta por deciros que el sábado que viene es un día señalado. Sabéis que es Halloween. Así que tengo una sorpresa para vosotros. Voy a ponerme las gafas de miedo, que también las tengo. Mirad, mirad que terroríficas. Para anunciaros que el próximo sábado, aquí, en Ajedrez Cardinal, habrá un especial de Halloween, donde os mostraré mi verdadera cara. Unos caques amistosos y nos vemos. Unos caques amistosos y nos vemos.